Primero, digamos, con alegría porque es una reafirmación democrática importante, un día creo que importante para todos los argentinos, especialmente también en nuestra ciudad de Bahía Blanca. Después conformidad porque creo que en este mes y monedas de campaña hemos logrado llevar la propuesta del frente de todos a todos los rincones de la ciudad, un espacio que sin logra dudas logra juntar a gente que viene de distintos espacios, distintos lugares, del peronismo, del progresismo y de diversos ámbitos, que se ha unido poniendo a Bahía Blanca en primer lugar. Yo no tengo ninguna duda que a partir de mañana va a quedar mucho más claro qué es lo que está en juego en la Argentina, lo que está en juego en la provincia y en la ciudad de Bahía Blanca y bueno, la verdad que estamos con mucha esperanza de poder seguir caminando hacia adelante. Usted ya fue candidato a intendente en otras ocasiones, ¿esta es la más especial de todas? Yo creo que lo vengo diciendo, uno con el correr del tiempo va tomando aprendizaje, yo creo que en lo personal me toma en un momento de mucha plenitud, me siento muy acompañado, entiendo que represento a muchos vecinos y vecinas de Bahía Blanca que entienden que tienen que asumir el protagonismo, yo creo que hoy no es momento de liderazgos individuales, sino de procesos colectivos y bueno, en ese ámbito la verdad que me siento conforme y contento. ¿Qué se hizo bien y qué hay que cambiar de cara a octubre? Yo creo que es una evaluación que es más de mañana, yo creo que nosotros aquí hicimos un buen trabajo, siento que llegamos creciendo hasta el último día y me siento la verdad que conforme porque es un frente que se continúa con mucha humildad ampliando todos los días. ¿Han encontrado entendimiento durante la campaña en estas últimas semanas, meses? Yo creo que sí, el equipo se ha ido consolidando y fundamentalmente reafirmando esto que tanto decimos, que Bahía Blanca necesita una amplia convocatoria y cuando me refiero a amplia convocatoria no me refiero solamente a la gente que piensa igual o con similitudes a lo que pensamos nosotros, sino una amplia convocatoria a todos los sectores, inclusive sectores de la oposición, sectores productivos, sociales. Yo creo que Bahía Blanca necesita volver a encolumnarse y a caminar rumbo a intereses conducentes de todos los bahienses y tener confianza que Bahía Blanca puede estar la verdad muy bien, que es la idea. Yo creo que tiene una gran potencia, que todos estamos tomando conciencia que es importante dejar de lado diferencias para empezar a mirar en conjunto hacia el futuro. ¿Cómo estudia, Federico? ¿Cuánto fue la familia? ¿Usted vino a acompañar con su hija, con su señora? Mucho. La verdad que en todo este proceso que vengo haciendo en estos años, Laura cada día no solamente me acompaña, sino que me inspira, me ha mostrado que muchas veces lo importante es tener la apertura y la humildad necesaria para aprender todos los días. Lua, digamos que uno tanto tiempo le quita a la familia en todo este tiempo, en este proceso, pero bueno, está claro que con ese apoyo uno se siente también arropado, así que para mí era importante estar hoy con ellas dos acá.